Música Si los reyes magos vienen, en vez de juguetes traen comida, ¿qué a ustedes les gustaría que les regalen? La yuca, porque me gusta. Yo soy yuquero. Entonces usted, ¿cuántas libras de yuca? No, no, para mi familia. Bueno, que me den aunque sean 10 libras. Un saco de arroz. ¿Por qué? Oh, esa comida. Estamos más necesitados de comida que un juguete. Arroz, habichuela, carne, todo ese tipo de cosas. Los reyes magos vienen, en vez de juguetes traen comida, ¿qué a ustedes les gustaría que les regalen? Un sacoyuca también. Claro. Un sacoyuca también. Y un cartón de huevo y cebolla igual. Claro. A cocinar y a comer, ¿no? ¿Ustedes prefieren mejor la comida que los juguetes? Claro. Porque ya no puedo jugar con juguetes. Un problema con el dinero, ¿no? Los reyes magos vienen, en vez de juguetes traen comida, ¿qué a ustedes les gustaría que les regalen? Ok, también una fundepam que vaya acompañando con el queso y lo demás. ¿Y al mediodía? La bandera dominicana. ¿El qué es la bandera dominicana? El arroz y la carne, el espagueto, los meses de siempre. Sí. ¿Y en la cena? No, en la cena algo más, un avena, o sea, para los niños su avena, que es la costumbre del dominicano. Entonces, en vez de reyes le vamos a dar comida ahora. Vamos a darle comida. O sea, que es ser hospitalista, que hay demasiada violencia. Santa Claus este año ya no va a traer juguetes, sino va a traer comida. ¿Qué tú quieres que Santa Claus te dé? Eh, no sé, comida. Sí. Eh, yo quiero un moro de guandules con carne, ensaladas rusas y ya. Y ya. Sí. Eso es para almuerzo, ¿y en la cena? En la cena puede ser una lasaña y un juguete y ya. Y los reyes magos vienen, en vez de juguete traen comida, ¿qué a ustedes les gustaría que les regalen? Eh, como dice mi hija, con fleco leche. Con fleco leche. Pero nada de moro de guandules, nada de moro a bichola negra. No, la bichola así es negra que está guisada, no es moro. Ok. ¿Y qué más? Nada, es una carnita de res, mechadita con cebollita. Y los reyes magos vienen, en vez de juguete traen comida, ¿qué a ustedes les gustaría que les regalen? Que les den de todo lo que ellos deseen. Mucho con fleco, mucha leche, que los alimenten. ¿Usted sabía que Santa Claus ya no viene este año con juguete, sino con comida? ¿Qué usted quisiera que de Santa Claus le dejara a los muchachos? ¿Y a usted, previamente, porque comida que trae? ¿Usted le haga comida, entonces? ¿Pero qué tipo de comida? Comida para cocinar, como pollo, arroz, habichuelas, aceite, esas cosas. Entonces, en vez de un carro, un camioncito, ¿usted quiere que le dejen una lata de aceite y un saco de arroz? Claro. ¿Y usted se siente mejor así? Claro que sí. ¿Por qué? No me puedo comer el carro. Y los reyes magos vienen, en vez de juguete traen comida, ¿qué a ustedes les gustaría que les regalen? Arroz, aceite, carne y jugo. Entonces, ¿tú cambias eso por juguete? Claro. Ajá, ¿y tú crees que es más provechoso eso? Claro. Ajá, ¿y por qué vamos a beber? No, porque con los huevos lo que se te pueden romper y la comida tú te alimentas con ella. Y los reyes magos vienen, en vez de juguete traen comida, ¿qué a ustedes les gustaría que les regalen? ¿Ustedes se están curando con uno? No, no, no estamos curando, tú diciendo la realidad. Bueno, le de arroz y habichuelos a los muchachos y ya. Y ya, ¿y vacíos y nada? Y carne. Y carne, ¿de cuál? De pollo. Si los reyes magos vienen, en vez de juguete traen comida, ¿qué a ustedes les gustaría que les regalen? Un saco de arroz y un par de pollo horneado, que es solo medio. Mucha vaina, hay que comer polco asado y de todo, ¿ustedes saben? Entonces, en vez de traer una pistolita, ¿qué le traen un polco asado? Claro, porque con una pistola de juguete, ¿qué uno va a hacer? Es muy Jason Díaz, comer high time, ¿eh? Santa Cruz, trae comida, vibre, arroz, carne, carne, mucha comida. ¿Qué tú quieres que Santa Cruz te traiga? ¿Comirlo? Si Santa viene ahora mismo, mira cómo va el pote. Santa, tú tienes una deuda conmigo. Un pote romo, media libra de orejita de puerco y un paquete de entresijos, en su funda. Paz con dos dedos. No me hagas caso, que estoy borracho. Paz con dos dedos.